Nesio Col A ver Este año conoceré a Wescol y si Dios lo permita estaré en sus streams contándole... En un stream ¿Y cómo? En un stream contándole... Este año me parece muy duro, bro, que... Ey, real, real, esa... Personas que quieran salir adelante y lo vean uno así, huevo... Ser la inspiración... Vamos con tatuajes y despronto de arrepiente después... Salma cuchava caliente y sale... ¡Ah, güey, hijo de p... ¡Parse! Papi, ¿pero qué, hijo de p... Yo no soy tan lindo ni por el p... ¡Parse! Bueno, primero que todo, yo quiero decir que yo estoy preparado para todo el hate que pueda recibir, huevón. Yo sé que es algo muy loco lo que hice. Estoy preparado para los que quieran tirar la avena, papi. Bienvenido sea también. Uy, ese marido tiene clara. Uy, sí. La verdad, yo sé que a muchos se les hace fácil criticar de una pantalla... Pero no saben el contexto o el detrás de la historia que uno tiene o por qué... Yo me tateo a huesco. Entonces, huevón, si me quiere tirar hate, bienvenido sea... Yo lo único que quiero decir es que... La verdad, estoy orgulloso. No me va a arrepentir nunca haberme tatuado al parcero... Porque, literalmente, como yo le dije un día... Yo siento que soy hermano de otra mamá, huevón. Eh... Lucho, huevón. Sigo luchando. Como lo dije el 24 de abril en un tweet que coloqué... Me gustaría estar parchando con Huesco al lado en un stream... Si uno tiene que ver cuando el... Claro, cuando esfuerce como una mierda. No, yo no estoy haciéndome creer que soy muy grande, huevón, la verdad. O sea, ustedes me hacen entender, ¿me entiendes? Si uno coge y lo invita ahorita a él... Entonces, ¿por qué motivos él va a querer crecer? Obvio. Claro, porque después de que ya se lo conozca, ya... El... Sabe que lo voy a invitar cuando esté en un nivel como en el que yo estaba... Hace un año. Hace un año, por ahí. O sea, un ejemplo, ponme un ejemplo, como... Es que hace un año nadie estaba a mi nivel. No, pero ahorita hay muchos que de pronto... No tampoco. Tienen los números, pero de pronto no... No lo que lograste vos, huevón. Hace un año nadie tenía mis números. O sea, los números que yo tenía hace un año, ahorita todavía no los tienen. ¿Hace cuánto eran? ¿Por ahí 5.000 y 6.000? No, pues, es verdad, huevón. No, por ahí 10.000. ¿Por ahí 10.000? Ah, no, entonces sí, nadie. No, nadie, madre mía. Que al lado real. Nadie. Y me incluyo yo. Cuando este parcero tenga media de 5.000 viewers, lo invito a un streaming. Media de 5.000 viewers es que él... Sí. Hay que esperar, porque es que... Uy, mira este mosquito. Y sacan los ronas que le sacan la leche, huevón. Sí. No, mucho pirobo. Papi, ¿cómo que pirobo? No tiene nada que ver con eso, brother. Vea, te voy a decir algo. Y la gente sabe que lo que yo voy a decir es real. Todas las veces que yo tuve oportunidad para ver a Arcángel y yo dije... Yo a Arcángel no lo quiero conocer porque yo cuando conozca a Arcángel quiero que él me conozca a mí. Es más... Perro, eso fue lo mejor que yo pude hacer porque eso fue lo que me inspiró a mí a seguir creciendo, huevón. Si yo hubiera conocido a Arcángel ese día, quizás mi inspiración hubiera bajado. Tengo un video, o sea, en Twitch, donde yo les contaba, yo les decía... Bro, eh... Yo no quiero conocer a Arcángel todavía. Yo lo quiero conocer cuando yo sienta que me lo merezco, bro. Cuando yo haya trabajado mucho. Y la primera vez que yo vi a Arcángel, él lo primero que hizo fue decirme... Bro, vi la reacción del bizarrat section. ¿Qué hizo ese m***o cuando vino? ¿Qué fue lo primero que me dijo? ¿Qué m***o puso eso? El m***o pone tu video. ¿Por qué ese m***o? Ya sabía quién era yo, huevón, ¿me entienden? Ajá. Papi, eso es... Eso no es ser un hijo de p***o, brother. Eso no es ser un hijo de p***o. Créanlas que no. Bueno, entonces... Cinco mil. Ponemos bajita. Por ahí nos dos mil quinientos, tres mil. Cinco mil, bro. Bueno. Cinco mil. Yo sé que este huevón puede. Hay que... Yo no lo hago mal, bro, de verdad. Y contarle mi historia para que él sepa que... Literalmente... Si yo... Esto es porque me lo merezco, huevón. Porque yo vengo de una familia humilde. Y... Literalmente agradezco, huevón, a Diosito que me puso en esa familia. Porque literalmente... Nací pobre. Pero no nací pobre de pensamiento. Y todos los días lucho por querer comerme el mundo, huevón. También no saben cómo Huesco el huevón detrás de una pantalla a uno lo ayuda a salir adelante. Le sube los ánimos cuando uno está, mejor dicho, por debajo. Literalmente es que son muchas explicaciones que la verdad no me gustaría aclarar o decirles. Es porque yo sé que más de uno está preparado para tirarme hey. Yo solo quiero que Huesco literalmente me cumpla ese sueño. Yo ya cumplí una parte del sueño que era como hablar con él. Y pues ahora es como la otra parte como para terminar mi sueño. Y literalmente decirme para hacer juego. Es que él conozca mi historia y que me tatúe acá como lo hizo con Arcángel. Chimba, si fuera en pocos... En pocos días, a lo bien, estaría muy orgulloso. Sí, qué chimba que fuera en pocos días. No, bro. No, no, no. No, no. En pocos días, no. Bueno, si en pocos días el maldito llega a cinco mil, de una. Pero hay mucho camello. No hay que comer demasiada mierda. Hay que comer demasiada mierda, brother. Papi, yo sé que vas... Yo sé que se puede, huevón. Si yo lo digo es porque yo sé que se puede, de verdad. Y yo me siento muy feliz, huevo. Me siento muy contento. Hasta me da cosita que se haya tatuado en mi cara. Porque siento que es una responsabilidad muy grande estar en el brazo de ese huevón. Cuando me m**** esté pichando con una vieja y mi cara ahí, ¿qué? ¿Me puedes preguntar a tu amigo el que está en el brazo? Está lindo. ¿Acaso el que está en el brazo es huesco? ¿Será que puede sacar mi perro? ¿Será que puede sacar ese perro de mi bajillo? ¿Acaso el que está en ese tatuado en el huesco? ¿De casualidad es tu primo familiar tuyo? No me digas que te acabas de tatuar a un misógino machista que no quiere que los g**** salgan adelante. No quiero que me cuentes que ese personaje, ese personajillo que tienes en tu brazo, ¿es el gordofóbico? ¿El que recocha? ¿Dice que las garotas varían unas lavadoras? Uy, no, parce. De verdad. Yo siento que estar en el brazo es una responsabilidad muy hijo de p***. Pero yo sé que... Yo sé que lo que dice el man de verdad es de corazón, parce. En serio, yo lo agradezco mucho, huevón. Y eso es tener... Ey, si a mí me criticaban por lo de Arcángel. Uy, papi. Si a mí me criticaban re duro por lo de Arcángel. Que yo era un chupa a medias. Que yo no sé qué. No me imagino conmigo. Ay, ay, ay. Un parado de aquí a la m****. Yo creo que va a dar tanto otra vez con cualquier persona. Uy, papi. Yo se lo agradezco de todo corazón, huevón. No lo aconsejo. Pero crealas que este m**** tiene mi respeto hoy siempre. Lo tiene, huevón. Eso no cualquiera lo hace. Por si yo soy una persona criticada, ¿me entiendes? Bro, Wes. Pero da un poquito de cringe, ¿no? No, parce. Es que yo siento que el cringe no se compara con eso. Esto no lo veo como cringe. No veo el porqué. Antes yo lo veo como alguien que tiene valor y un criterio propio para asumir. Como para decirle a la gente. Papi, a mí me gusta él y qué hijo de p****. Eso que le importa la m****. Exacto. A mí me gusta quién es ese. A mí me gusta Huesco y vos quién sos para decirme a mí. Que no. Cada quien, huevón, tiene sus iniciativas y todo. Y obviamente, pues, papi. Soy yo, bro. ¿Me entiendes? Yo, obviamente, me voy a sentir feliz, contento, huevón. Es que Chanti, el mejor, se suscribió por un mes. Qué p***. La buena. No, madre. Y de verdad, de verdad, huevón. Yo lo digo. Este man, cuando yo hablé con él, lo dijo. Él dijo, parce, yo conozco a Huesco desde que apenas empezaba. Y, pues, yo fui creciendo, ¿me entiendes? Es normal que de pronto él me haya visto como una inspiración. Porque, de verdad, nosotros salimos fue de la m****. Ustedes ven los clips que tenemos nosotros. Literalmente, mis clips anteriores son como los de él. O sea, una casa así. No estoy diciendo que la casa de él sea una m****. No lo acabaste de decir, bro. Eso fue lo que dije. Claro. Pero él puede tener una mejor casa. ¿Entiendes? Entonces, ahí es donde yo digo, brother. O sea, tipo, el man vio el crecimiento que tiene uno. Cómo uno cambió. Cómo uno fue creciendo. Y lo vio uno como una inspiración. De verdad, de verdad, parce. Que es difícil, huevón. Uno no tiene palabras para explicar, huevón. También ha hecho este mensaje como diez mil veces y todo el mundo lo ignora. Y también, pues, quiero agradecerle. Aprovechar a agradecerle al tatuador que literalmente se puso la diez. Creo que hizo un enorme trabajo tan papi, tan impecable. Y ese parcero es Alfred, huevón. Y, obviamente, el estudio de tatuajes, huevón, a Incógnito Tattoo, huevón. La verdad, ustedes tienen un local muy chimbagón. Sigan trabajando en eso. Ustedes ya son grandes, huevón. De ahí salen muchos. Necesito ver si este m**** subió la foto de eso, huevón. Huele como a carne. Qué rico, huevón. Subió el video. No, yo quiero ver la vuelta. Ey, pero la gente no le tira m****. Qué duro, huevón. De verdad. Sí, pero ¿sabes qué? No valga que yo le digo p**** de trayectoria, joderlo. Ah, sí, huevón. ¿Cómo sea? Como les digo, si a mí me tiraban por Arcángel. Está en vivo. A ver, voy a buscarlo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Ah, la mamá es demasiado linda, huevón. Yo siempre quise tener una mamá que me apoyara así. ¡Ah! 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 Parce, yo sé que Huescon me está viendo, huevón. Quiero decirle que mi mamá no confiaba en mí, huevón. Mi mamá... ¡Ay, un chico de p******. Quiero decir que mi mamá no confiaba en mí y la mamá ahí. Pero... Yo sé que era porque, huevón, es... Es loco... ¡Ah! ¡Qué p******. Ella quería que yo fuera, de pronto, un abogado. Claro. O quería que yo fuera, digamos, un doctor. Me pasó lo mismo. ¿Qué? La mamá de uno quiere otras cosas porque no entienden cómo funcionan las redes, brother. Literalmente, huevón. Yo tenía, huevón, yo tenía a toda mi familia, huevón, que me echaba hey. Amigos que yo vendí la moto, huevón, que la conseguí con mucho esfuerzo estudiando en el Sena, ahorrando cada centavo que me haga el Sena. Y la vendí, huevón, solo para meterle a esto a mi computador. Muchos preferían dar a pie. Muchos me decían, loco, huevón. Y si van a mi Twitter, huevón, van a saber que en primer... En el primer día del mes, yo dije que yo quería conocer a Westcall y lo coloqué de últimas. Solo porque yo le veía imposible. Pero fue algo que conseguí, huevón, a pesar de que, dude, literalmente le he luchado mucho. Voy a dar unas palabras al necio call, bro. Voy a dar unas palabras para que... Para que él la escuche, para que las tenga en cuenta, va a cerrar su stream. Y bueno, primero, bro, gracias por ese tatuaje tan chimba, parce, de verdad. Y gracias por hacerme bonito. Me pudiste haber hecho dientón, cachetón, huevón, pero me hiciste bonito. La primera vez. Y como usted se tatúó ese tatuaje, como yo me tatué el de Arcángel, el día que nos veamos, si quiere, le hago la firma también. Yo sé que no soy Arcángel, pero... Pues, huevón, si usted tatuó mi cara, sería chimba de pronto tener la firma. Además, yo voy a ser más grande de lo que soy ahorita. Me falta mucho por lograr, huevón. Y puede que ahorita yo sea pequeño para un tatuaje tan chimba como ese. Pero... Mucha gente también pensaba que yo era una mierda cuando estaba empezando. Y yo soy una mierda para lo que voy a hacer. Entonces, sé que mi firma va a valer. Y mucho más si está en su brazo, perro. Porque usted también va a valer mucho. Le agradezco mucho de todo corazón, huevón, ese tatuaje y la confianza que me dio. Yo no soy una persona tan seria, parce, de verdad. Me cuesta mucho ser tan serio, huevón. Pero, huevona, que me movió por dentro. O sea, eso es... Rayos. Vos sos serio, huevón. Bro, estaba inspirado, de verdad. No, así hay que aclararlo porque él dice que él no es serio. Pero él es muy serio en todo lo que dice. Esta, cuando yo lo conocí la primera vez, pues... Perdón. Lo que voy a decir. Ese p*** con Amiral me quería matar a uno, huevón. Es en serio, marido. Pero dale. Sigue con lo tuyo, huevón. No, pero es que... Lo que pasa es que yo soy serio con las personas que hay que ser serio, ¿me entiende? En el trabajo, en cosas así. Pero normalmente con amigos... Yo con amigos soy serio. No. Bueno, pero seguí, seguí. No, no es inspiración. Ahí le di más. Bueno, entonces sí, brother. Eh... El día que nos veamos, que sea pa' eso. Y vos me dijiste, bro, y vos lo dijiste, que... Que quieres que sea pronto, pero eso no puede ser pronto, brother. El conocerme, no debería ser conocerme y ya, huevón. Qué chimba que el día que vos estés aquí sentado. O sea, porque yo quiera que vos estés aquí sentado. O sea, si tú me ves así como una inspiración. Qué chimba, huevón, que yo diga, esta gonorra la está rompiendo tanto que quiero conocer su historia. De verdad. Seguí trabajando, camellando mucho, huevón. Mira dónde estás ahorita, brother. Acordate mucho de eso, huevón. Porque la vida te cambia de un momento a otro, pana. Acordate mucho dónde estás ahorita y no te olvides para nada de eso. De buena. Muchos éxitos, papi. Suba la foto a Instagram. Pues yo la reposteo. Que es que quedé tan bello, que literalmente tengo que repostear esa foto. Quiero ver el tatuaje bien. Cuando tengas la foto, la tomas. Si la tomas ahorita, lo reposteo ahorita. Si no, mañana. Como quiera. Yo estoy ahí atento, pues. Papi, mi Dios lo bendiga, de buena. Mi Dios lo bendiga. Gracias por la confianza. Si alguien lo m*** por esa vuelta que tiene en la obra, por esa cara mía que tiene en el brazo. ¿Qué hacemos, bro? No. Tocaría ponerlo para hacerle una escultura al socio. Tocaría hacerle una escultura al lado de la casa mía. Esa es la primera vez que hacen eso con vos, sí. No. Cuando estábamos en Bogotá vimos varia gente que se tatuaba la W. Ah, la W, sí. O sea, por ejemplo, la W la tienen tatuada mucha gente, parce. Y normal. Yo digo que es normal. Pues, ahí sí yo lo veo normal. Una W, papi. William. Y representa la comunidad, la W, la lealtad. Ese lealtad lo tienen tatuado muchos, papi. Demasiados. Y este Medellín también. O sea, estamos hablando que este Medellín y este lealtad, sin exagerar, yo lo he visto por ahí unos 150 veces en la calle. De gente, hey papi, hey, hey, hey. La W poquitas. Pero la cara de alguien, o sea, la cara mía, nunca. Y eso nunca se me va a olvidar. Es la primera vez que veo que alguien hace eso, brother. De buena. Y te lo agradezco de todo corazón. De todo corazón, parce. De buena. Dios. Bendita. Bendita. Dos millones de grados. Jebred. Ami. Gracias.